En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la confianza de un niño me presento ante ti. Oh Santo José, fiel Padre adoptivo de Jesús, te ruego tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta, mi actual necesidad. Pide por tus intenciones ahora. Vamos a pedir también, por la Santa Madre de la Iglesia Católica, por las intenciones y salud de nuestro Santo Padre, por los cristianos perseguidos por su fe, por los sacerdotes religiosas y sus vocaciones. Por la salud de todos los enfermos y de las personas que cuidan a los enfermos. Por las personas que han perdido sus trabajos, sus negocios o tienen problemas económicos y materiales. Vamos a pedir también por las almas del purgatorio y por las personas que no tienen quien rece por ellas. Vamos a pedir por la paz en el mundo, en nuestro país y por la paz en nuestras familias. Vamos a pedir también por todas esas intenciones que tenemos guardadas muy dentro de nuestros corazones. San José, ayúdame en mi actual dificultad con tus oraciones ante Dios. La bondad infinita de nuestro Salvador, quien te amó y te honró como su Padre en la tierra, no puede negarte ninguna petición ahora en el cielo. Buen San José, te ruego por el ardiente amor que tuviste por Jesús y María en la tierra, consuélame en mi angustia y presenta mis peticiones, a través de Jesús y María ante el trono de Dios. José Justísimo, ruega por nosotros. ¿Qué significa llamar a San José hombre justo? San José María Escrivá nos proporciona grandes respuestas, afirmando que San José fue una especie de hombre ordinario, en quien Dios confió grandes cosas. Él hizo exactamente lo que el Señor quería que hiciera en todos y cada uno de los eventos que conformaron su vida. Por esa razón, la Escritura alaba a José como un hombre justo. En hebreo, un hombre justo significa un siervo de Dios, bueno y fiel, alguien que lleva a cabo la voluntad divina. Para San José, ser un hombre justo implicaba observar las normas de la religión judía, y eso requería que tuviese que viajar tres veces al año a Jerusalén, una larga distancia desde Nazaret, para participar en varios rituales y ceremonias. En nuestro caso actual, la Santa Misa no sólo se trata del sacerdote, de la gente o del coro, se trata de responder con amor al amor, y dar a Dios lo que le corresponde. No existe una manera más extraordinaria y completa de decirle a Dios, te amo, de agradecerle y adorarlo por sus bendiciones, que mediante el santo sacrificio de la misa. Pero Dios no es el único con el que tenemos que actuar con justicia y amor. Tratas a los miembros de tu familia con amor, respeto y dignidad, que hay de tus vecinos, compañeros de trabajo, y todos los demás con los que te relacionas diariamente. Recuerda la regla de oro, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Ahora vamos con las letanías a San José. Dios Padre Celestial, 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 Amorísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le estableció Señor de su casa y jefe de toda su hacienda. Oremos. Oh Dios que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendíceme, oh querido Padre San José. Bendice mi cuerpo y mi alma. Bendice mis resoluciones, mis palabras y hechos, todas mis acciones y omisiones, cada uno de mis pasos. Bendice todo lo que poseo, todos mis bienes interiores y exteriores, para que todos redunden en el mayor honor a Dios. Bendíceme por el tiempo y eternidad y protégeme de todo pecado. Obtén para mí y para mi familia la gracia de hacer expiación de todos mis pecados, con el amor y la contrisión aquí en la tierra, para que después de mi último aliento, pueda sin demora, postrarme a tus pies y darte gracias en el cielo, por todo el amor y la bondad que tú, oh querido Padre, me has mostrado aquí en la tierra. Amén. Amén.